Y ya se viene Reckless Love Despresar You can't go on Dilation inside of you Desperation What you gonna do? Regeneration Become the one A leap of faith is what it takes For you to make it real Burning up inside No reason why you won't take it REVOLUTION Welcome to the revolution Complicated lines are faded What you've hated, what you've become Isolated, thoughts are jaded No, you can't go on Frustration inside of you Desperation, what you gonna do? Indication, the time has come You will become who you want to be Running for faith is what it takes You make it REVOLUTION Burning up inside, no reason why You won't take it REVOLUTION Don't feel afraid no matter what they say Just can't break it REVOLUTION Welcome to the revolution 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 A leap of faith is what it takes You make it REVOLUTION Burning up inside, no reason why You won't take it REVOLUTION And don't feel afraid no matter what they say You just can't break it REVOLUTION 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 Welcome to the revolution 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 Y así pasaba Wall Street haciendo este temazo llamado Born to be Y ahí arrancamos con ellos, ellos son los RECLESS En la banda, en la voz de Oli Herman Y esto es Hack, así arrancamos ¡Fucking awesome! ¡Thank you so much! ¡Suscríbete al canal! ¡Fucking awesome! ¡Fucking awesome! ¡Fucking awesome! ¡Fucking awesome! ¡Fucking awesome! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y así pasaba Reckless Love en la voz de Javi Germán haciendo este Born to Break Your Heart temazo y ahora vamos con una hermosa bomba suena Reckless Love y esto es Beautiful Bomb ¡Dios! ¡Vamos la mano! ¡Gracias! Seen como una perra y tú te lo pensas que ella estábada en el corazón ¡Gracias! 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 ¡Vamos la vida a unidos galvanas! ¡Vamos ver todo que ella estábamos con la mano! ¡Gracias! 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 Baby, you don´t like it ¡Suscríbete al canal! 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 Y así pasaba Archie Santa Cruz y su banda haciendo este tema llamado Back From The Dead y ahora vamos con uno de los nuevos de lo último de Catarsis Esto es un clásico de Cyndi Lauber en una versión tremenda de los Santa Cruz Time After Time Fusión es nothing new Flashback, warm nights Almost left behind Suitcases with memories Time After Time Sometimes you picture me I'm walking too far ahead You're calling to me I can't hear what you said When you say go so I fall behind The second hand unwinds If you're lost you can look and you will find me Time After Time If you fall I will catch you I'll be waiting Time After Time If you're lost you can look and you will find me Time After Time If you fall I will catch you I will be waiting Time After Time If you fall I will catch you On your last time If you fall I will catch you On your last time AfterTime After then I 극er fading Darkness has turned to grey One chair room windows, you're wondering if I'm okay Secrets storming from deep inside The drum beats out of time If you're lost, you can't look and you will find me Time after time If you fall, I will catch you, I'll be waiting Time after time You said, go slow, I fall behind The second hand on words If you're lost, you can't look and you will find me Time after time If you fall, I will catch you, I'll be waiting Time after time If you're lost, you can't look and you will find me Time after time If you fall, I will catch you, I will be waiting Time after time Time after time Time after time Time after time We continue from the album Catarsis, they are the Santa Cruz And this is Smoking Signal Here I am In the fire And looking for a sign Cause I can't get over you I'm doing all that I can do Can you show me, are there anything? Can you show me, are there anything? I've been talking for too long I'm hanging on to this light But I'm running out of time I'm sending the smoke signals Into the air With your stick hair I'm sending the smoke signals Into the sky For you and I When one can see The pictures in the sky Of who we both used to be I can almost feel you When the clouds Up above And it's keeping me alive Because I know I'll be there And you will rescue me I'm sending the smoke signals Into the air With your stick hair And sending the smoke signals Into the sky For you and I Smoke signals Smoke signals In the air In the air In the air In the air And I think I see your sign I'm sending the smoke signals In the air In the air And you still can't But send me the smoke signals And I'm sending the光 And you still have to be there There's a lot of fuel When the air With your skin And you still have to be there You tend to go on the air There's a lot of radio a Aleph, a todos los muchachos son gente muy copada y están disfrutando de este especial allá en Santa Fe de estas bandas de Glam Sleazy que están tremendas hablando de bandas Glam Sleazy me voy a Londres y te tengo a este cantante que la rompe toda suena hit señores y esto es Breaking the Silence We got two more songs for you and we want you to break the silence We're breaking the silence Let's go It's been seven hours since you worked out out of the top But you've been down enough but you keep coming back One more Yeah, yeah One down Two, two to go Do you want one more? Say it now, come on, let's go All right Oh, yeah We're breaking the silence Oh, yeah Standing united Oh, yeah We're breaking the silence Oh, yeah Anytime you want it Yeah Oh, yeah Get your hands up Come on Come on Now listen Oh, yeah you've been Didn't understand What you looking for Now Oh, yeah 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 One time, two to go Do you want one more? Sing it out, come on, let's go, hi We're breaking the silence We're standing united We're breaking the silence But anytime you want it, yeah One, two, three, eight Come on, say one, two, three You got it, you know what to do, come on One, two, three, eight Give us the fucking power One, two, three, let's go We're breaking the silence We're breaking the silence We're standing united We're breaking the silence Whoa, whoa, whoa Oh, yeah, yeah It's been seven hours since you walked out of that door Oh, yeah, 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 yeah Oh, yeah, yeah, yeah You've been down enough, but you keep coming back some more Whoa, yeah, eh, yeah, 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 yeah What are you? tremenda versión de este clásico breaking the silence sonaban los hits y ahora vamos a hacer una participación entre el cantante de well street que salió hoy en todo el mundo salió y nosotros ya lo tenemos el jake al cual le mando un abrazo grande y bridge my heart una banda tremenda es la colaboración de eric jake el cantante de well street con bridge my heart y esto es reason to dust y es nuevo y 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 Un poquito de música nueva en la era del rock, esto era Please My Heart, Reason to Dust con el cantante de Wild Street con Eric J, al cual nuevamente le mando un abrazo, porque siempre esto está bueno decirlo, reconocerlo los artistas americanos muchas veces con el tema del idioma, viste y la barrera internacional de tratar de comunicarse en francés o en inglés, yo con inglés ando bastante bien, pero con el francés me cuesta un poco más, entonces tratamos de buscar bandas que, por ejemplo, Oli German yo esta semana estuve tratando de conseguir un saludo, de gran Oli German conseguimos, de Susana Radimoska de Star Crystal Band, que son ucranianos, costó bastante, pero bueno conseguimos el saludo de ellos y está bueno eso de la barrera idiomática de traspasarla, ¿no? musicalmente así que por eso la era del rock se hace para eso, viste te comento que la semana que viene en la era del rock vas a tener en exclusiva el Vito AOR tres temas de una banda clásica 70-80 de esas que rompen todo, rock clásico con guitarras estridentes no, no, les va a volar la cabeza ya sabés, Boston, Chicago, Journey Toto, Foreigner no, vas a tener de todo, así que prepárate para la semana que viene el sábado que viene que tengo una entrevista exclusiva con Gustavo, cantante de Chicle Rocket Chicle Rocket la semana que viene, sábado 12.30 nos vamos a sentar a hablar y hablar un poquito de lo que están haciendo que está muy bueno, una mezcla tipo medio Stone, viste está bueno y el domingo, el domingo no tengo ni idea qué pasa creo que el domingo viene algún especial pero no sé de qué a ver, estoy ¿qué estamos? a 31 me tengo que fijar me parece que viene de Nirvana me parece que va por el lado del grunge así que Nirvana, Soundgarden y no sé qué otras bandas más voy a meter pero ya, creo que hay un poquito de eso tengo que fijarme en la lista porque tengo una lista enorme tengo todo planeado todo el programa durante todo el año lamentablemente me enteré esta semana que salió la nueva cerveza de los muchachos de Tren Loco al cual la zombi a todos los muchachos le mando un abrazo grande no pudimos concretar la nota la vamos a ver si la concretamos ahora para mediados de agosto pero bueno hay mucho material y hay mucha gente que está saliendo a tocar así que y como decía ayer me tomo este minuto para pedir disculpas ayer a toda la gente a los fanáticos de esta tremenda banda que es Rey Caníbal la banda que está pegando en todos lados ahí con Tempomi estuvo hablando con ellos nosotros tuvimos una entrevista exclusiva ayer con Gustavo Beliz y por diferentes cosas técnicas no se pudo grabar no pudo salir al aire y solamente lo del programa de ayer hay 26 minutos una cosa así están viste cuando tenés problemas técnicos es difícil salir al aire pero bueno yo sé que la gente que escucha por sintonía la era del rock acá por la 91.9 hasta Otamendi incluso me chongué y en la entrada de Mar del Plata se escucha así que bueno mucha gente que escucha el programa muy buena onda me escribió me dijo che loco dale para adelante que el programa está bueno así que bueno con el apoyo de la gente y de mi familia mi mujer y mi nene y mi madre y mis hermanos estoy la verdad que se lleva bien el programa así que bueno señores seguimos vamos un poquito vamos un poquito con Steel 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 me quedé con Steel me quedé con esas bandas clásicas no decía vamos un poquito de esta banda Reckless Love vamos a meter algo más algo más porque tengo un par de cositas más y vamos a cerrar a todo James Michael con un inédito que no lo escuchó nadie y les va a volar la cabeza yo sé lo que les digo con el cantante de 6IM vamos a cerrar el programa ahora vamos a meter algo de Reckless si lo encuentro que lo tenía por acá a ver Hit Reckless exactamente tengo un par de rarezas lindas si te gusta este Reckless tengo un par de acústicos que rompen todo a ver si lo encuentro a mano los tengo acá y ya te digo no te pierdas la semana que viene este nuevo nueva parte del programa nueva sección que va a estar muy buena vamos un par de acústicos de los Reckless vamos con Back to Paradise suena la banda de Oli Herman mirá que acústico esta es la noche de abril para ti y me y el resto de mi vida alivio dance conmigo un otro brillo ¡Suscríbete al canal! 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 Y así cerramos este especial de la Era del Rock de Día Domingo. Programa 327, estamos cerca de los 350. El domingo no tengo ni idea de qué va a pasar. Así que en la semana te voy contando, como siempre te mando a todos lados, en el Instagram oficial de la Era, que es la Era del Rock Show Miramar. Y si no, en el mío personal, que es arroba bonjo rocker barzi, todos juntos. El otro que tengo, que es bonjo barzi, no, ese es para fotos con gente, con rockers. El otro, el que más uso es el bonjo, arroba bonjo rocker barzi y arroba la Era del Rock Show Miramar. Hoy, hoy habíamos dicho, habíamos empezado el programa con una parte que cuando no andaba en YouTube, entonces traté de, arrancamos con Nico Boyre, te dije que iba a cerrar con algo que tenga que ver con esa nueva sección, que va a tener dos temas por programa, que se llama nada más y nada menos que clásicos de rock o clásicos de hard rock en castellano. Y hoy estaba escuchando, miento, ayer estaba escuchando a Hugo Stank y digo, ¿estará la versión en castellano? Y la encontré, uno de los clásicos de Hugo Stank, una de las grandes bandas de pop rock que hubo en los años 2000, y esto es The Reason, escuchenla porque está buenísima.